¿Quién es mejor? Phil Foden y su brillante crecimiento en el City, la Champions que ganó siendo fundamental para su equipo, y su aportación al mundo del fútbol con la llegada de Elway, o Rodrigo Goez y… bueno, cualquier cosa es menos grande que Elway. Pero al menos en la historia del FIFA vamos a averiguarlo. FIFA 18 El primero de estos dos que apareció en un FIFA fue Phil Foden en el 2018, con una carta de 65 puntos de media y un alcance en modo carrera de 88, puntaje que aumentaría para al FIFA 19, pasando a 73 de puntaje general y a 90 en cuanto a su potencial. Como ya sabemos, Rodrigo seguía en las inferiores de Brasil. FIFA 20 Ahora sí, en la edición 2020 del FIFA, Rodrigo debutaba con 76 puntos de potencial y un alcance llamativo de 91 puntos. Ya saben cómo le gusta al FIFA inflar brasileños. Foden por su parte también alcanzaría una media de 76, pero el alcance del jugador del City se quedaría apenas en 89 puntos, por lo que Rodrigo ganaba su primer punto. FIFA 21 La edición 2021 del FIFA significaría un avance muy pequeño en los números de Phil Foden, pasando apenas de 76 a 79 en media. Eso sí, su alcance tendría un aumento más considerable llegando hasta los 92. Rodrigo por su parte también alcanzaría los 79 puntos de global, pero su alcance se estancaría un poco, pasando de unos cuestionables 92 puntos a unos un poco más razonables 88, por lo que Phil Foden aumentaba su ventaja. FIFA 22 En el FIFA 22, Goe se vería seriamente estancado en el juego, pues su puntaje general se mantendría en los mismos 79 puntos y su alcance bajaría de 88 a 87 puntos, mientras que Foden por su parte daría un salto al club de los 80 llegando hasta los 84 de media y manteniendo sus 92 puntos de alcance en modo carrera. Hay que decirlo, para este momento Foden era un jugador fundamental en el funcionamiento de Guardiola. FIFA 23 Y el último FIFA de la historia tendría en sus filas a un Phil Foden que no dejaba de crecer, llegando hasta los 85 puntos de global y un increíble alcance en modo carrera de 94 puntos, mientras que Rodrigo sí tendría un crecimiento importante llegando a 81 puntos de media, pero apenas recuperando un poco su potencial llegando nuevamente a los 88 puntos. FC 24 Y en el actual FC 24, EA Sports le hacía justicia al brasileño, pues su puntaje general llegaría a los 85 puntos, además que su alcance en modo carrera llegaría hasta 91, mientras que Foden alcanzaría los mismos 85 puntos de media, pero el alcance del inglés bajaría de 94 a 90 en modo carrera. Por lo que el FIFA dictamina que a pesar de tener una carrera muy similar, ambos jóvenes, ambos seleccionados nacionales y ambos con una Champions League, el mejor entre estos dos y por goleada es Phil Foden. ¿Estás de acuerdo con este resultado?